Bueno, vamos a iniciar con el escalado de nuestro básico de pantalón. Aquí todavía no estoy pensando ni en bolsillos, ni en pertinas, ni en cortes, sino simplemente el básico con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con nuestro cuadro de tallas. Así como hemos venido trabajando para falda, para parte superior, vamos a tener en cuenta que siempre, antes de empezar a hacer cualquier tipo de escalado, debemos tener claro cómo funciona el cuadro de tallas y cuáles van a ser los incrementos, rupturas y demás con los que vamos a trabajar. En este caso, pantalón pasa por contorno de cintura, contorno de cadera, tenemos en este caso largo de pantalón, tenemos tiro, tenemos altura de cadera, como tal, para poder definir, digamos, que los largos con los que vamos a estar trabajando, tenemos rodilla y tenemos bota. Entonces, altura de cadera, rodilla y bota. ¿Qué debo tener en cuenta? Que sobre estos elementos es que voy a ir haciendo entonces el análisis correspondiente. Es decir, contorno de cintura. Tomo la talla base, insisto, siempre vamos a estar trabajando sobre la talla 10, siempre para este cuadro de tallas, ¿no? Por ejemplo, si aquí no tuviéramos ruptura en el cuadro de tallas, podríamos estar trabajando la talla base, la 12 o, pues, la 10 igual la podríamos estar contemplando. Buscamos siempre, por lo general, que sean números enteros, es decir, que no tenga tantas divisiones, como por ejemplo acá, 44.25, aquí en este punto lo estamos trabajando un poco más certero, 12, 12.25, 12.5, 12.875, para que sea mucho más fácil, digamos, que poderlo manejar y que no modifique las aproximaciones que solemos hacer para poder marcar sobre el papel. Entonces, ya tenemos claro los contornos cómo aumentan, ya tenemos claro la altura de cadera, cómo aumenta, vamos con el largo de pantalón. Talla base, talla 10, de la 10 a la 12, me está aumentando un centímetro, de la 12 a la 14, un centímetro, de la 10 a la 8, un centímetro, de la 8 a la 6, un centímetro. Ya sé que tengo ruptura de tallas en la talla 16, o sea, 14-16, y aquí me doy cuenta. De la talla 16, perdón, de la talla 14 a la talla 16, me está aumentando 1.5, de la 16 a la 18, 1.5. ¿Listo? Vamos entonces por tiro, vuelvo y juega talla base y me voy identificando cuánto es la disminución o el incremento junto con la ruptura del cuadro de tallas que estamos trabajando. Rodilla, de igual manera, talla base, 0.5, 0.5 y demás. Ya ustedes en el material de apoyo van a encontrar la tablita con las diferencias, ¿cierto? Diferencia por talla, cómo lo va a aplicar sobre el plano, es decir, si son contornos lo divide en cuatro, la mayoría de contornos, si son largos o talles los aplica completos y si son anchos por mitad. Vamos a ir, digamos que, trabajando de la talla 6 a la talla 14, de la 16 a la 18, usted va a tener que hacer el análisis para poder continuar con el escalado. Vamos a trabajarlo como trabajamos el anterior, es decir, vamos a tener aquí nuestra gráfica y sobre la gráfica vamos a ir haciendo el desarrollo del escalado con el que vamos a ir trabajando, teniendo en cuenta que vamos a marcar todos nuestros puntos o nuestros focos de escalada para luego hacer el trazo de las tallas con las que vamos a ir trabajando, es decir, para que no tengamos inconvenientes vamos a hacer el análisis en esta gráfica pequeña para ya luego pasarla a tamaño real. Entonces, vamos por punto de cintura costada, vamos a empezar a hacer un análisis antes de trabajar. En este caso, para este cuadro de tallas, nosotros vamos a trabajar puntos o ejes centrales como lo son, o nuestro plano cartesiano central va a ser ya no por costado ni por centro, sino la línea de aplome. ¿Por qué la línea de aplome? Porque es el punto de partida para que el pantalón no se nos vaya a modificar, ni a virar, ni vaya a tener un mal comportamiento. Entonces, el pantalón lo vamos a dejar con línea de aplome completamente quieta. Es decir, no la vamos a modificar, ni le vamos a variar absolutamente nada, por lo menos sobre el eje X. Y voy a tener un punto muerto sobre la línea de bota. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, tengo líneas guías de construcción como lo son, la línea de rodilla, la línea de tiro, la línea de altura de cadera. Vamos a revisar, en este caso, cómo es la construcción del pantalón. Entonces, a nosotros nos dice, usted tiene un largo total, en este caso, talla 10, largo total de pantalón 105. Luego me dice, la altura de tiro para la talla 10 es de 26. Luego me dice, voy a hacer el análisis con dos tallas para que identifiquen a lo que quiero llegar. Largo de pantalón para la talla 12, 106. Largo de tiro para la talla 12, 27. Básicamente, lo que me está diciendo este largo, es que de la línea de tiro hacia abajo, es decir, tiro hacia bota, pasando por rodilla, va a ser el mismo largo en todas las tallas. Lo único que va a venir a modificarse, es de la línea de tiro hacia arriba. Quiere decir que, en este caso, vamos a tener puntos muertos por el eje X, en bota, rodilla y línea de tiro. De línea de tiro hacia arriba, es que vamos a venir a modificar el largo de pantalón. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que, en nuestro manual, nuestra teoría, según nuestro cuadro de tallas, es decir, si yo cambio el cuadro de tallas, pues voy a tener un resultado diferente. No siempre se va a aplicar así como lo vamos a aplicar aquí en esta teoría. O sobre este cuadro de tallas, lo que me está diciendo es que todas las tallas van a tener el mismo largo de cadera hacia abajo, y que lo único que se va a modificar o lo único que va a tener diferencias o variaciones es de la línea de tiro hacia arriba. Es decir, como si el pantalón estuviera alargando es hacia arriba y no hacia abajo, como por ponerlo en un término, digamos que un poco más visual, pero pues igual lo vamos a ir trabajando aquí desde escalar. Entonces, teniendo claro esto, ya sé, o ya digamos que identifico, que en estos puntos de rodilla, bota y tiro, no voy a modificar, no voy a subir, es decir, que hacia arriba siempre voy a manejar puntos 0 sobre mi eje Y. ¿Listo? Lo que voy a empezar a ampliar es sobre eje X, que viene siendo nuestras amplitudes. Ya teniendo claro esto, vamos a empezar entonces a hacer el análisis correspondiente según nuestras medidas a aplicar en escalado o nuestras diferencias ya para que pueda crecer o disminuir nuestro pantalón. Entonces, voy a empezar en nuestro punto de cintura costado. ¿Qué me está diciendo? Debo modificar el largo de pantalón, según lo que acabo de explicar, y me dice que por largo de pantalón debo incrementar un centímetro. Es decir, que en este caso por eje Y voy a subir un centímetro. Ese centímetro es paralelo, es decir, que en el punto de cintura, centro-frente, voy a subir un centímetro. ¿Listo? Vamos ahora por el eje X, es decir, en este caso por contorno de cintura. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuánto es o cuánto debe ampliar mi contorno de cintura? Me dice que debe ampliar un centímetro. En este caso, como mi eje central o como mi punto muerto lo tengo sobre línea de aplome, voy a decir que del contorno, o sea, en esta diferencia del centímetro, voy a aplicar la mitad y la mitad a cada lado. Es decir, que debo ampliar 0,5 hacia costado y 0,5 hacia centro. ¿Para qué? Para que al sumarlos me dé el centímetro que me está indicando por contorno de cintura. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Vamos ahora por contorno de cadera o por altura de cadera. En este caso, la altura de cadera modifica o debe, digamos que, aumentar 0,25. Resulta que, como yo estoy subiéndole un centímetro al largo de pantalón, ya me está quedando mucha más larga la altura de cadera. Es decir, que en este punto debo tomar el centímetro que estoy subiendo, restarle los 0,25 que debe aumentar la altura de cadera y esa diferencia, 0,75, es lo que voy a venir y voy a modificar en este caso, disminuir en mi punto de altura de cadera. Es decir, que para que las tallas grandes funcionen, debo subir 0,75 y 0,75 en altura de cadera, teniendo en cuenta única y exclusivamente esta explicación que acabamos de hacer. Listo, entonces, ya teniendo claro cómo modifico altura de cadera, voy a revisar entonces por contorno. Según esto, por contorno de cadera debo aumentar un centímetro. Ese centímetro, ¿qué pasa? Mitad hacia un lado, mitad hacia el otro. Es decir, que aumento 0,5 y 0,5. ¿Listo? Insisto, estos, digamos que análisis, ya los van a encontrar en el material de apoyo, solo que lo vamos haciendo de la mano para que quede más clara la comprensión de cómo es que se aplica, cómo es que se trabaja. Vamos entonces ahora por altura de tiro y por la línea de tiro. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, debo tener que la línea de tiro aumenta proporcional a la cadera. Es decir, que 0,5 y 0,5. ¿Pero qué pasa? Tengo una extensión aquí de tiro. Es decir, lo que debe ir incrementando. Yo podría decir que simplemente vengo y doy 0,5, 0,5 y doy los 0,25 del aumento del gancho o de tiro que me está indicando. ¿Pero qué pasa? Estaría dejando... No me estaría quedando centrada la línea de aplome. Entonces, usted lo puede trabajar sin dejar la línea de aplome centrada, aunque eso le pueda alterar los resultados de su pantalón al momento ya de cortarlo en el texil. O puede tomar el centímetro que va dando de desahogo por contorno de cadera más los 0,25 que debe aumentar por tiro o por extensión de tiro. Básicamente, lo que hace es un centímetro más 0,25, 1,25. Lo divide en dos para poder dar la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Y estaríamos diciendo que aumenta, en este caso, 0,65 y 0,65. ¿Listo? Hasta aquí, tal cual, como lo hemos venido aplicando en la parte del delantero, funciona en la parte del posterior, obviamente ya con su básico posterior, teniendo en cuenta la pinza, que ya en este punto usted sabe cómo modificar pinza, y teniendo en cuenta las diagonales y las amplitudes de tiro. Listo, entonces, vamos ahora por rodilla y por bota. Si bien rodilla y bota no modifica su altura o su largo por eje Y, sí modifica por eje X. ¿Cómo se va a modificar por eje X? Me está diciendo ancho de bota 0,25. Es decir que, vengo acá y digo 0,25, 0,25. Me está diciendo ancho de rodilla, igual, 0,25 por eje X y 0,25 por eje X. Esto mismo que estoy aplicando en el delantero, lo voy a aplicar en el posterior, teniendo en cuenta que el posterior ya tiene su recuperación correspondiente al delantero. ¿Listo? Ya entonces, teniendo claro los puntos con los que voy a trabajar, voy a empezar a hacer el escalado de mi pantalón. Voy entonces a alinear. Recuerde que siempre marcamos nuestras líneas guía. Voy a marcar acá por dónde va a ir mi línea de aplome y líneas de bota que es sobre donde voy a plomar o sobre donde voy a alinear mi pantalón. En este caso estoy trabajando a escala 1-3 como falda. Alineo. Y recuerde que lo ideal es que su básico o punto de partida quede en color rojo, en un color bastante llamativo para no tener inconvenientes. Aquí voy a ir marcando de una vez nuestras líneas de construcción. Bueno, entonces, vamos a ir marcando nuestros focos o nuestros puntos de escalado, así que voy a trabajarlo como lo trabajamos en la parte superior. Es decir, que voy a venir y voy a ir ubicando mis planos cartesianos por cada punto a modificar. ¿Listo? Marco entonces mi punto de cintura, tanto por costado como por centro. Marco mi punto o mis planos de cadera. Ya teniendo entonces los puntos focales o los planos cartesianos voy a ir identificando cada punto como va a modificar. Entonces, vengo por cintura y voy a modificar largo de pantalón que corresponde a un centímetro. Recuerde que yo estoy trabajando aquí a tercera escala, por eso se van a ir viendo un poco más pequeñas las medidas con las que voy a ir trabajando. Y me dice que debo modificar por contorno 0,5. Entonces, vengo y marco los 0,5 con los que voy a trabajar. Voy a ir identificando de una vez mi punto focal correspondiente a talla 12. Ya tengo entonces mi punto de talla 12. Voy a marcarlo. Voy a venir y voy a modificar entonces desde este punto mi punto de talla 14. Entonces, vuelvo y juega. Marco el centímetro con el que voy a ampliar. Marco los 0,5 con el que voy a ampliar. Y puedo ir identificando de una vez el punto o el foco con el que voy a trabajar. Puedo ir identificando de una vez con los colores correspondientes. Listo. Ya marqué en este caso mi aumento. Voy a marcar en este caso la reducción. Bueno, entonces vuelvo y juega. Reduzco 0,5. Eh, perdón, 0,5. Y reduzco por largo 1 centímetro. Reduzco 0,5. Y reduzco por largo 1 centímetro. Ya tengo entonces mi punto de la talla 8. Voy a identificar ahora el de la talla 6. Reduzco por largo 1 centímetro. Reduzco por contorno 0,5. Contorno. Y largo. Puedo identificar de una vez con los colores que vaya a trabajar correspondientes para ir determinando mis focos o mis puntos de escalada. ¿Cómo hago para validar que sí me quedaron bien ubicados los puntos o los focos? En el momento en que yo vengo y trazo mi diagonal, me voy a dar cuenta que están todos los puntos sobre la misma diagonal. En el momento en que vengo y trazo mi diagonal, me voy a dar cuenta que están todos los puntos sobre mi diagonal. Ya tengo entonces punto de cintura que me está modificando por contorno de cintura por largo de preta. Vamos ahora por altura de cadera. Altura de cadera me modifica altura de cadera y me modifica también por contorno. Entonces vamos ahora por altura de cadera. Dice que 0,75. Y 0,75. Y que modifica 0,5. Por contorno. Voy a modificar ahora de la talla 12 a la talla 14. 0,5 por contorno. 0,75 en altura. 0,75. Y 0,5. Voy ahora por reducción. Por el eje X. 0,5. Por el eje Y. 0,75. Por el eje Y. 0,75. Por el eje X. 0,5. De la 8 a la 6. Y vuelve y juega. Puedo ir marcando mis puntos focales para saber por dónde va a ir pasando cada talla. Por el eje Y. Esto es fácil. Puedo ir para mí. Las que se puede mirar para mí. Por el eje X. vuelve y juega marco mi diagonal para saber que si está pasando que si estoy teniendo una buena proporción si me toca todos los puntos es porque si estoy aplicando la medida como corresponde si me toca todos los puntos es porque si estoy trabajando la medida como corresponde tengo entonces ahora mi mi tiro, mi línea de tiro que ya identificamos como es que se debe modificar o como es que lo debo trabajar entonces vengo aquí, modifico el ancho para que me dé mi contorno de tiro más el aumento del gancho correspondiente a la talla 12 correspondiente a la talla 14 y ahora para disminuir voy haciendo la disminución por talla correspondiente vengo y marco entonces los puntos con los que estoy trabajando talla 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 14 talla 8 y talla 6 voy ahora por línea de rodilla me dice que 0,25 y 0,25 marco entonces aumentos para talla 10 y talla 12 disminuyo para talla 6 y talla 8 talla 10 talla 12 talla 8 talla 6 aprovecho de una vez y lo hago por bota talla 10 talla 12 talla 8 talla 8 talla 8 12 8 6 y vuelvo y juega marco los puntos que debo ir uniendo o con los que voy trabajando Vengo y trabajo entonces de una vez aquí mi tablita de convenciones indicando qué color corresponde cada talla que voy a estar trabajando para que no vayamos a tener inconvenientes al finalizar el escalado. Entonces me dice que la roja es la talla 10, tengo morado talla 12, azul talla 14, talla 8, naranja y talla 6 verde. Me haría falta entonces talla 16 y talla 18 que ya lo tienen que trabajar ustedes más adelante. ¿Cómo voy a venir entonces a unir ahora sí cada uno de estos focos o cada uno de estos puntos de escalado? Puedo tomar mi básico o simplemente puedo tomar mis reglas y ir marcando. Yo insisto, lo trabajo con mi básico porque ya el básico tiene un buen análisis de curva correspondiente a la escala con la que lo estoy haciendo o para eso se le trabaja tanto el detalle del básico. Y sobre ese entonces voy a ir uniendo tal cual me va indicando. Tengo entonces aquí vengo y lo uno con mi punto de cintura si me hace falta simplemente vengo y valido vengo y marco entonces punto de cadera por costado vengo y marco mi amplitud por costado vengo y marco entonces entonces de rodilla a donde está mi línea de altura de tiro vengo y marco de rodilla hasta donde está mi línea de bota vengo entonces por entrepierna de bota a rodilla vengo entonces de rodilla a tiro vengo entonces de tiro proyectándole y vengo de cadera proyectándole listo ahí ya entonces se identifica por donde va a pasar mi talla 12 voy a venir entonces ahora a trazar la talla 8 entonces vuelve y juega puntos focales vengo y tomo por donde lo voy a trabajar vengo y tomo por donde lo voy a trabajar respetando las curvas insisto de construcción vengo y tomo de cintura a cadera vengo y tomo de cadera a tiro y vengo y tomo de tiro a rodillas de rodilla a largo de pantalón y vengo entonces ahora por entrepierna de rodilla a bota de rodilla a tiro a tiro y curva de tiro vengo ya y cierro por donde voy a ir y así sucesivamente voy a ir uniendo cada uno de los puntos o los focos con los que voy trabajando para tener ya la malla de escalada voy a ir con Y ya entonces en este punto tendríamos el escalado correspondiente a nuestro delantero pantalón talla 10 femenina. ¿Qué debemos empezar a trabajar nosotros? Debemos hacer el análisis del cuadro de tallas de la talla 16 a la talla 18 y sobre la talla 14 empezar a hacer el incremento para la talla 16 y para la talla 18. ¿Qué debo tener en cuenta? En el posterior ya nosotros hemos hecho dos ejercicios de escalado con pinza como lo trabajamos en el básico de falda y en el escalado superior. Es decir que vamos a venir a modificar en este caso también la pinza. Aplica tal cual como lo aplicamos en falda, es decir separación de busto, la mitad es lo que vamos a venir a escalar y ¿qué debo tener en cuenta? ¿Puedo modificar el largo de la pinza o puedo dejar la pinza del mismo largo dependiendo de lo que me esté entregando? Recuerde que nuestra teoría, nuestra metodología sugiere dejar en industrial las pinzas del mismo largo, pero si ya usted lo quiere trabajar un poco más a medida lo puede dejar modificando el largo. Es decir, como lo hicimos en básico de falda, ya con esto va a ser entonces usted el escalado de su delantero y posterior básico de pantalón correspondiente.